de la Federación de Fútbol determinó en un comunicado que el lunes 18 de julio se recibió una solicitud de investigación que fue atendida inmediatamente por la Federación, separando como se informó en ese momento al cuerpo técnico de la Selección Nacional Femenil Sub-20 con la finalidad de llegar al fondo de este asunto. Después dice de un proceso de investigación que incluyó entrevistas a más de 20 personas, entre ellas las partes involucradas y las personas que pudieran tener conocimiento de información sobre las quejas presentadas se llegó a las siguientes conclusiones y decisiones. Uno, no se encontraron pruebas ni evidencia alguna de acoso o abuso sexual por parte de ninguna persona del cuerpo técnico de la Selección Femenil Sub-20 hacia sus jugadoras, pero al preparador físico ya lo corrieron. Dos, se encontró suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo en equipo por parte de integrantes del cuerpo técnico compartiendo información y decisiones indebidamente y privilegiando un grupo de jugadoras. Por lo anterior, dice la Federación, estos integrantes del cuerpo técnico de la Selección Nacional Femenil Sub-20 fueron separados definitivamente. Tres, en el caso de los demás integrantes del cuerpo técnico que también formaron parte de la investigación, no hubo evidencia de falta alguna al código Fair Play de la Federación, por lo que la decisión de convocarlos a la concentración va a recaer en Ana Galindo, quien va a asumir la dirección técnica de la Selección Nacional Femenil Sub-20 rumbo a la Copa del Mundo en agosto. La Federación Mexicana de Fútbol refrenda su compromiso de atender cualquier queja o solicitud de investigación que se realice a través de los canales adecuados como la línea interna de comunicación Fair Play, garantizando un seguimiento serio profesional con absoluta confidencialidad y pleno compromiso de llegar a esclarecer el caso, respetando los derechos y haciendo valer las obligaciones de las partes involucradas. Agradecemos el respeto a los involucrados y los exhortamos a evitar especulaciones o afirmaciones sin fundamento que atentan contra las personas señaladas. Y uno está obligado a tirar 11 preguntas. ¿Qué jerarquía debe tener quien denuncia anónimamente para que se pueda abrir una investigación? ¿Cómo se mide la falta de liderazgo cuando Maribel Domínguez logró clasificar a esta selección al mundial que empieza el 10 de agosto, incluida una gran victoria contra Canadá? ¿Cuáles son las conductas inapropiadas si ya se aclaró que no fue de ningún tipo de acoso y que tampoco había maltrato? ¿Ningún directivo estaba con la suficiente cercanía para detectar estas conductas inapropiadas? ¿Se entrevistó a 20 personas y ninguna avaló lo que decía la carta queja del 18 de julio? ¿Fue carta contra palabra y eso es suficiente para que la entrenadora perdiera el trabajo? ¿Hay un mal arreglo para que no haya un buen pleito? ¿Se entiende lo delicado del asunto y la protección sobre la identidad de la o el denunciante y las posibles implicaciones legales? Pero, ¿por qué no permitieron una sesión de preguntas y respuestas además del comunicado? ¿Qué tipo de información y decisiones compartían indebidamente los integrantes del cuerpo técnico? ¿A quién y para qué? ¿Y cómo privilegiaba Maribel a un grupo de jugadoras sobre las otras? ¿Con base en qué? ¿Y por qué hablan de suspensión definitiva y no de despido o cese? Hoy están todos en fuera de lugar. Maribel no habla, y es de estos casos en el fútbol mexicano de levanta el tapete, coloca la basura, pon el tapete encima y a lo que sigue. ¿Sí, amigos?